Es especial, el maestro Mai y Renka son padre e hija y se han reunido en Río Zanpaku, debemos celebrar eso. No te preocupes, Genichi, me está desviendo el cuerpo, pero eso... ¿eso es algo natural, pequeño travieso? Lo natural es que no estés coqueteando, Renka. ¿No te parece que de todos mi pescado es el más pequeño? Hasta parece que es una broma. Te daré del mío, la boquita. Muchas gracias. Mew, ¿puedes servirme más, por favor? Tienes un arroz en la cara. ¡Vamos, Genichi! ¡Qué amable eres, Mew! ¿Querías más arroz? ¿No fue suficiente? ¿Abre la boca? ¿Un poco más? ¡Ay, rompí la cuchara! ¡Ya estoy satisfecho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!